Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática de la serie de pláticas martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos el placer de recibir al doctor Rafael Colás Ortiz, que nos va a presentar una charla denominada Oportunidades, Esfuerzos y Retos de la Vinculación Academia Industria en la 4T. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Rafael Colás. Él es ingeniero metalurgista por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo los grados de maestro y doctor en metalurgia por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Fue profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y desde 1992 es profesor titular en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es investigador nacional nivel 3 desde el año 2003. Fue reconocido como Fellow por la American Society of Metalurgia International y la International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering. Además fue nombrado profesor honorario por la Universidad de Ogud en Hungría en 2019 y es académico de honor de nuestra academia desde 2020. Le doy con la más cordial bienvenida y pues lo invitaría a presentar la conferencia que seguramente va a ser como todo lo que Rafael ha presentado, muy interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerles esta invitación a presentar parte del trabajo que hemos realizado y estamos realizando y espero que sigamos por algunos años más. Entonces como me dicen que tengo todos los derechos para empezar a presentar y como cargué una presentación un tanto cuanto con resultados y todo. Entonces voy a iniciar con la pantalla. Entonces, ¿dónde estás corazón? No te encuentro. Aquí está. Aquí estaba. Estaba, no estaba. Ah, es esta. Ok, entonces ya está. Entonces ahí debe de estar lo que es la la primera pantalla de. Sí, la vemos, Robert. Perfecto. Entonces, cuando me invitaron el doctor Marcelo López Parra, que él es presidente de la especialidad de Academia de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Entonces me presentó, bueno, ya que eres secretario, pues aviéntate y pues me aventé. Entonces aquí lo que voy a hablar es un poco de lo que estamos haciendo, trabajando para establecer una vinculación lo más efectiva posible con la industria, con todos los asegúnes que se están presentando hoy en día. Y antes de continuar, un disclaimer, porque esta presentación contiene material que pudiera ser considerado ofensivo o de mal gusto, por lo que se solicita a la audiencia una actitud abierta y madura. Y dicho lo anterior, sí quiero empezar a hablar de lo que tenemos y poder definir lo que es investigación. Entonces, ¿qué hacemos los investigadores? Los investigadores de alguna forma recopilamos recursos, ya sea en dinero, ya sea equipo, personal, información y nos dedicamos a trabajar ya sea en la universidad, ya sea en la industria, ya sea en el ensamble, ya sea en el sentido social y todo eso. Y lo que generamos a partir de estos recursos es un conocimiento. Un conocimiento que puede ser de todo tipo, básico, aplicado, tecnológico y social. Y entonces eso es lo que sería la investigación. O sea, buscar, aplicar el recurso, aplicar las habilidades, los instrumentos, con el personal que tenemos, desde colegas jóvenes, estudiantes y todo, para generar el conocimiento. En contraposición a lo que sería la innovación. La innovación es precisamente utilizar este conocimiento para generar la riqueza. Y la riqueza puede ser de todo tipo, desde social, de alimentos, salud, dispositivos y bienes. Hace algunos años, en una plática sobre innovación, comentaban de una innovación muy importante y muy interesante, que fue una investigadora europea, que estaba en el África Ecuatorial Occidental, y resulta que ahí hay una epidemia por unas lombrices que están en el agua, las larvas, y después entran y causan la ceguera, porque se van a los ojos. Entonces, a esta mujer se le ocurrió una innovación muy sencilla, poner un popote y un filtro. Entonces, cada vez que una persona quería tomar agua, entonces llegaba con su popotito, ponía el filtro y ya tomaba el agua. Y de esa forma, después de cierto tiempo, tiraba el filtro, pero entonces separaba las enfermedades. Entonces, así es la innovación. Puede ser algo tan sencillo como eso, o ver todas las cosas que hacen, que surgen y se buscan, y queremos hacer nuevos coches, nuevos aviones y todo tipo de detalle. Pero es innovación. Utilizar ese conocimiento para generar riqueza. Y entonces, aunque las mismas parámetros se encuentran, tanto innovación como investigación, el orden en que se presentan es diferente. De hecho, también hablamos, por ejemplo, en nuestro sistema, en la cuarta T, supuestamente innovación, investigación y todo, está a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en su página, sobre fondos, apoyos y todo esto, tal cual dice en la parte de abajo, aparecen estas frases, que indican que, primero, que están en un proceso de cambio indispensable para que el país alcance en los próximos años el desarrollo que demanda en materia científica y tecnológica. Y entonces, dice que reestructura sus programas presupuestales para atender las necesidades de financiamiento que permitan el cabal cumplimiento de los objetivos de las líneas de acción estratégicas definidas, tanto por la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esas son las palabras, las frases, con las cuales nos recibe el Conacyt en sus páginas. Y después llega en la parte sobre desarrollo tecnológico e innovación, en lo que nos dice que existe y se demuestra una relación positiva entre la generación y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países. Por lo que en México existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones, o de incrementar valor a los existentes. Y para ello, lograr ventajas competitivas en la economía que le permita alcanzar un crecimiento económico sustentable. Y entonces, ahí vamos a tener lo que es desarrollo tecnológico, innovación, innovación tecnológica, y lo que son empresas de base tecnológica. Y también sigue proponiendo los diferentes estadios o las diferentes etapas en los cuales se encuentran los diferentes procesos, productos, y hasta desde partir de una investigación básica que puede ser un concepto que se plantea en la cabeza de algún investigador y poco a poco lo está ocupando, lo está desarrollando a partir de fondos que existen en diferentes etapas, como es etapas de prueba del concepto, de desarrollo tecnológico, hasta llegar a lo que es etapa de desarrollo de mercados y mercados maduros. Y en la misma se menciona que hay todo tipo de proyectos y programas como cooperación internacional, que no se encuentra, CONAFOR, que no sé dónde esté, FINOVA, que parece que murió, igual que el PEI, igual que otras acciones y programas que supuestamente son para obtener fondos precompetitivos que de alguna forma apoyen a desarrollar la innovación y tener proyectos y incrementar la participación tecnológica y mejorar nuestro nivel de vida. Entonces, supuestamente lo que dicen las páginas. Y después nos brincamos un poquito y vamos a llegar a los programas nacionales estratégicos de CONACYT. Entonces, se menciona que estos programas organizan esfuerzos de investigación en torno a problemáticas nacionales concretas, que requieren de una atención urgente y una solución integral, profunda y amplia. Y tratan de tener del planteamiento del programa RETO una articulación de capacidades científicas y técnicas y colaboración con otros actores sociales del sector público y privado para establecer metas de corto, mediano o largo plazo que conduzcan a la solución de problemas en cuestión. Y se mencionan una serie de PRONACES, como son de salud, soberanía alimentaria, sistemas, violencia, educación y todo esto. Y sí han salido y han sido asignados programas con buenas cantidades de dinero y todo esto, pero estas asignaciones son mucho del tipo digital. Es decir, con el dedo decido a quién sí y a quién no le doy este tipo de financiamientos. No hay una convocatoria abierta, sino alguna que salió apenas hace un mes, un mes y medio, pero ya hay varios PRONACES que están operando desde hace varios años, sin saber cómo se generaron, por qué se generaron, a quiénes se le generaron las razones y lo que se van a obtener. Entonces, y eso va en contra de la filosofía que se tiene en los programas establecidos de innovación, investigación y desarrollo, que debe de haber una evaluación por pares, por especialistas que están en el nivel del conocimiento, que pueden decidir qué conviene hacer, cómo se puede hacer y qué no. Y estos son los PRONACES que están ahí aparecen. Sin embargo, durante la semana pasada me tocó estar evaluando un centro CONACYT donde dicen que ellos van a proponer otro PRONACE, un PRONACE que está relacionado con lo que se ha llamado a nivel internacional lo que es la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial que trata o implica la incorporación de bases, redes, tecnología de computación, tecnología de manejo de datos, numérica, de simulación y todo eso, y esa aplicarla al mundo real. Y se comenta que para el año 2025 entre 3.9 trillones y 11.3 trillones de dólares en este sentido. Y lo más interesante es que si ven a la derecha que la parte más fuerte de este contenido de la Cuarta Revolución Industrial se aplicaría hacia fábricas, operaciones, optimización de equipo y nada más sería entre 1.2 y 3.7. Y desgraciadamente este tipo de programas o este tipo de planteamientos no se han planteado. Entonces, el CONACYT como que parece que no existe tipo de cosas y no sabemos dónde vamos a quedar. Cuando en el mundo desarrollado y en el mundo que supuestamente tenemos que convertir, ya se están mencionando proyectos y todo tipo de acciones y actividades. Entonces, sería deseable que hubiera la oportunidad o el reto de poder este tipo de proyectos. De hecho, con una de las múltiples organizaciones de las que formo parte, porque como dice un amigo, que bendito sea Dios que yo soy hombre, porque si fuera mujer ya estaría cargado de hijos o me hubiera operado, porque a todos digo que sí. Entonces, estoy apoyando el desarrollo de lo que es la revolución tecnológica en tratamientos térmicos y manejo de metales. Entonces, sería interesante buscar empresas que las hay, que tienen este tipo de conocimientos y que lo requieren. Y ahí estamos empujando. También quiero presentar estos datos. Son los datos que salieron y que están abiertos al público por parte de la OSD, lo que es la Organización para Desarrollo de Países Desarrollados y todo esto, con respecto al gasto en ciencia y tecnología como porcentaje. Los gastos disponibles, que están abiertos, la información disponible, que está abierta al público, es la del 2019. La del 2020 ya empieza a salir y está disponible, pero bajo un amódico pago. Y eso va en contra de mi regiomontaneidad adquirida, porque pagar ni más. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Vemos todo el listado, las dos columnas de la izquierda, de lo que son los países que formamos parte, México es uno de ellos, dentro de la OSD. Y vemos que México, junto con Colombia, que acaba de ser admitida la OSD, son los países que menos porcentaje le dedican a investigación en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB. Y esto fue en el 2019. Y junto en la columna de la derecha aparece la proporción de otros países que no son de la OSD, pero que destinan también de la que se tiene información. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues que resulta que lo que invierte en promedio los países de la OSD es un orden de magnitud mayor de lo que invierte México. Y supuestamente nosotros tenemos una legislación que indica que se tiene que gastar al menos el 1% en ciencia y tecnología. Por supuesto que los que hicieron la legislación pusieron la salvaguardia de que siempre y cuando haya destinado haya suficiente dinero. Y en la parte de abajo, en la pequeña tablita que aparece abajo, aparece cómo ha sido el porcentaje de México en los últimos años. Resulta que en el 2005 empezamos con el punto 4 del porcentaje y llegamos en el 2014 a punto 44. Y de ahí, como Tobocán, nos hemos ido hasta abajo. Y resulta que en 2018, llegamos el último año de Peña Nieto, bajamos a punto 31. Pero en 2019, el primer año del gobierno de la 4T, estamos a punto 28%. Y ustedes pueden decir, bueno, pero a lo mejor está el COVID. No, señores, el COVID inició en 2020. Y entonces, estas cifras de 2019 no se ven afectadas por el COVID. Esas, número, esa cantidad se ve afectada por la indiferencia hacia lo que es el conocimiento de ciencia y tecnología. Y de hecho, esto precisamente me recuerda si les podríamos preguntar a nuestras autoridades de ciencia y tecnología, así como le preguntaron a Pepito la maestra, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Y Pepito le dijo, no sé, y me importa un comino, porque parece que esa es la actitud que se tiene esta ciencia y tecnología. Y después de ver estas cifras y las cantidades y las condiciones de lo que se está presentando, me acordé de un cuadro, de una pintura, que aquí está. Esta pintura es un cuadro que dio inicio al movimiento romántico de la pintura, que se llama La Barça de la Medusa, que fue pintada entre 1818 y 1819 por Jean-Louis André Theodore Grigold, que nació en 1791 y en 1824 murió. Entonces, esta, a mí, yo vi este cuadro por primera vez hace casi 60 años, cuando estaba en la educación primaria. Afortunadamente, mis padres me pudieron dar la mejor educación que ellos pudieron, tanto a mí como a mis hermanos. Y ya después yo solito me deseduqué y llegué a ser el barbaján en que me he convertido. Pero este cuadro de La Balsa de la Medusa me recuerda la situación que pasa por México y sobre todo la situación que se vampira en nuestras autoridades en ciencia y tecnología. El capitán de la medusa, la fragata, había sido impuesto por cuestiones políticas sin tener mucho conocimiento en navegación, pero le dieron la fragata y le dieron las indicaciones de llevar al embajador de Francia en el nuevo monarquía, una vez que había caído el imperio de Napoleón, para que fuera hacia Senegal, para que los ingleses le regresaran el poder. Y esta persona se atraventó, se aventó como el borras y navegó hasta encallar. Y entonces se encalló en unos bajos en frente de Mauritania. Como buen barco, había mucho más personas que espacio en los botes salvavidas. Entonces, el capitán, igual que sus amigos, los embajadores se subieron a los barcos y los demás se quedaron ahí y construyeron esta balsa. Y después de estar 15 días al garete, sin tener conocimiento de hasta dónde iban y cómo iban, habiendo, ha habido crimen y canibalismo y todo eso, entonces así es como yo me siento bajo el actual gobierno y las directrices de ciencia y tecnología. Y como así me siento, ahí me pinté. Entonces, hagan de cuenta que ahí estoy yo, metido en la balsa de la medusa, estoy esperando que alguien nos rescate o alguien nos diga para tratar de llegar a buen fin. Entonces, esa es una reflexión que yo tengo hacia mí mismo y me digo a mí mismo, me sientes como en la balsa de la medusa, efectivamente. Y entonces, otra vez, me dije a mí mismo qué hacer. Pues, tenemos varias opciones. Primero, cerrar el changarro y esperar mejores tiempos. Entonces, podemos cerrar las áreas de investigación, abandonar todo. Pues, total, no pasa nada, ¿no? Pues, si no hay investigación, ¿quién se va a morir si no hay desarrollo y todo esto? La otra es jubilarme, ya, y solicitar mi pensión, ya que cumplí los requisitos para poder obtener mi jubilación no tanto muy digna, pero, pues, ahí podría tener un dinero y ya no preocuparme de esto. La otra podría ser una frase de nuestro gobierno, mandar al diablo a las instituciones, ¿no? La otra es continuar con el trabajo, con nuevas acciones y nuevas socios. Entonces, simplemente no preocuparme por el gobierno ni lo que están haciendo y tratar de continuar haciendo trabajos o si no, pues, está la otra opción, ninguna de las anteriores. Entonces, lo que hemos decidido hacer es continuar con el trabajo, con nuevas acciones y nuevos socios, tomando como base los resultados de más de 30 años. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante estos últimos años? Bueno, pues, organizando cursos de capacitación para personal de empresas y de habilitación a estudiantes que están terminando sus cursos para tratar de formarlos y en base a demandas específicas de la industria. Se ha criticado mucho el programa de PEI, fue criticado acremente porque hubo siempre gente que nada más lo tomó para sacar dinero. Sin embargo, hubo mucho trabajo que sí se aplicó y hubo muchas empresas que sí entendieron lo que era el PEI, lo que significaba establecer un proyecto, apoyar a las instituciones académicas y tratar de generar nuevo conocimiento de tal forma que su ventaja competitiva se lograra a través de nuevas propiedades, nuevas características. No, simplemente explotando al trabajador y pagando menos. También ejecutamos servicios técnicos y apoyo a la industria. De hecho, hoy tengo pendiente, terminando esta plática, tengo que mandar una cotización a una empresa que me hizo una solicitud la semana pasada, pero me cayó un virus en la computadora. Entonces, todo el día me dediqué a desvirularla para no mandarle una cotización contra el virus. Hasta el fin le digo, es virus free, es decir, los virus son gratis. Y entonces, estos servicios técnicos, y de hecho me acaban de hablar por teléfono para pedirme otra asesoría mañana, entonces vamos a ver qué sale. Nos permiten obtener financiamiento externo. Entonces, uno de los problemas que tenemos en las universidades estatales es el presupuesto. El presupuesto alcanza para pagar los salarios del personal académico, administrativo, pero no más. Si queremos crecer, necesitamos fondos, necesitamos financiamiento externo. Si queremos pagar una licencia de cómputo, hay que buscar proyectos. Si queremos pagar mantenimiento de un equipo, necesitamos buscar proyectos. Entonces, por eso salemos a la calle. Hay varias personas que son de los ideólogos, que asesoran y de alguna forma apoyan a la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Personas que me dicen que yo me prostituyo porque trabajo con las empresas. Y yo les contesto como aquel chiste viejo y cochinote del cochinito del conejito que andaba por el bosque y que dice, muy mionda. Y también establecemos proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico con participación de estudiantes en empresas. Entonces, son las acciones y ahorita voy a platicar un poco de ellas. Por ejemplo, aquí hay cuatro carátulas de cursos que hemos dictado en los últimos años. El primero de la izquierda fue Principios Básicos de Metalurgia. Le pusimos así porque esta empresa, Cisamex, es una empresa manufacturora. Ellos son industria automotriz. Producen componentes para vehículos pesados y con ellos no se pudo concretar un PEI porque resulta que no hubo forma que se pusieran de acuerdo los abogánsters de la empresa con los abogánsters de la universidad para sacar a tiempo la propuesta. Y, pues, desgraciadamente no pudimos recurrir a la técnica medieval de que cuando no se ponían los cardenales de acuerdo para tener un papa, los encerraban y no salían a comer ni nada mientras no se pusieran de acuerdo. Y si vieran que rápido se ponían de acuerdo. Pero, en fin, entonces la empresa decidió irse por su cuenta para modificar un componente muy importante para vehículos pesados y nos pedían un 30% de incremento en las propiedades. Afortunadamente, con los estudiantes que tuvo, llegamos a alcanzar un 70%. Pero, como parte del curso, como parte de esta colaboración, ofrecimos un curso básico sobre metalurgia. Y, a la derecha, tenemos un curso que acabo de dictar en febrero de este año. Lo concertó la empresa ArcelorMetal. ArcelorMetal es un consorcio entre empresas basadas en Europa y en la India. Su corporativo central está en Luxemburgo y son los principales productores de acero a nivel mundial. Entonces, ellos están expandiendo sus operaciones en Lázaro Cárdenas y están poniendo una línea de laminación en caliente y en frío. Entonces, me pidieron, a través del IST, una organización a la que yo formo parte desde hace 20 y tantos años y en algún momento la presidí. Es la asociación American Iron Steel Technology. Y les di un curso para fabricación de productos de planos de acero que en algún momento llegaron a asistir 120 personas. El curso básico de metalurgia lo abrió Cisamex para sus clientes y ahí tuve una asistencia de 150 personas. Al abajo aparece un curso de procesamiento y uso de lecciones de aluminio. Este fue un curso que nos solicitó la empresa Arconic. Arconic es el resultado de la decisión de Alcoa. Alcoa era Aluminium Corporation of America que decidió separar sus operaciones de beneficio primario de aluminio de lo que es Bauxita para obtener aluminio de lo que es el procesamiento de aluminio. El problema es que por los accidentes y los fallas que se han tenido en plantas de operación de Bauxita, la prima de seguro creció mucho, entonces decidieron meter todo lo que era la parte primaria en Alcoa Incorporated y lo que era transformación en Arconic. Entonces Arconic nos pidió un curso para estudiantes que estuvieran egresados, a punto de egresar de la carrera, porque ellos se daban cuenta que los estudiantes tenían carencias en manufactura y conocimiento del aluminio. Arconic procesa aluminio. Entonces en este curso lo dictamos semestre a hasta 150 estudiantes y desgraciadamente lo tuvimos que parar por el problema del COVID. Y el otro curso es el último que dicté para Heat Treating Society, que es parte de AISM Internacional. Y ese fue un curso de tratamiento térmico de lesiones de aluminio en Querétaro justo en marzo del año pasado. Y como se dice, el último curso que dicté porque a las siguientes semanas se cerró el país por el COVID. Y en este curso asistieron 150 o 200 personas que estaban en el Congreso. Entonces a partir de estos cursos obtenemos la posibilidad de tener proyectos y generar mayores ingresos. Entonces lo importante de tener este tipo de eventos. Ya como servicios, tenemos por ejemplo la parte de arriba, es un condensador que resulta que una persona de mantenimiento decidió que los cortadores no estaban gastados. Y entonces lo seguía utilizando, lo seguía utilizando hasta que se le rompían y no sabía por qué se le rompían. Y hasta que los vimos en el microscopio electrónico de Barrido. Y la imagen que aparece en la izquierda arriba es como hubiera quedado la circuncisión por el Rabino Visco que estaba en Polonia. Pero en fin. Y en la parte de abajo son defectos, son problemas de superficie que se encuentran en lámina de acero. Y eso fue un servicio que me pidió una empresa porque de repente empezaron a tener defectos superficiales que antes no tenían. Y el resultado de eso, como resultado de este estudio, corrieron a la persona que compraba, al gerente de tecnología y al gerente de operación de la empresa siderúrgica. Porque resulta que habían comprado de más de un material que no requería que les producía estos defectos. Entonces también servimos para eso, para coyotear a la gente cuando hacen mal las cosas. El siguiente ejemplo, ese es muy interesante. Este lo hicimos para la empresa NEMAC, que es el principal fabricante de componentes automotrices de aluminio. Empezaron fabricando cabezas automotrices y después sacaron blocks y todo esto. Y este es lo que denominamos un servicio. Porque de repente, en un mes de enero, una persona en Canadá se compró un Corvette 5.7 litros, motor de 8. Y al primer acelerón que le dio, se reventó el motor. Entonces, lo que hizo inmediatamente fue a protestarle a General Motors, al vendedor. El distribuidor le protestó a General Motors y General Motors le protestó al fabricante que fue NEMAC. Entonces, lo que nos pidieron fue explicar por qué se fracturaban o por qué se presentaban esa fractura en los puentes entre camisas al momento de solidificar. Entonces, lo que hicimos fue análisis de las condiciones de solidificación y encontramos la causa y se pusieron todas las precauciones para que no volviera a pasar. Entonces, a raíz de eso, General Motors actualmente está fabricando su motor más potente de gasolina, que es un 6.2, dentro de la misma carcasa. Y entonces, si con 5.7 litros causaba problemas, con 6.2 puede causar más. Pero afortunadamente, como se hizo un estudio sistemático de la razón por la cual se presentaba esta grieta, entonces ya no aparece. Y a los que se quieran integrar de qué fue lo que hicimos, ahí fue publicado en la revista International Journal of Cast Metal Research. Otro servicio que nos pidieron fue una empresa que fabrica sierras para manejo de alimentos, para lo que es corte de carne, cortes de hueso. Entonces, no pedía una simulación para optimizar las condiciones de proceso de su tratamiento térmico, del tratamiento térmico de los dientes. Entonces, lo que se hace es pasar la sierra por medio del campo que induce una corriente y con esto se calienta. Y por los mismos aires más la conducción que se presenta dentro del acero, entonces llega a templar y se obtienen las características y las propiedades que se requieren. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar un modelo de elemento finito para, de esta forma, optimizar lo que era la operación, las que eran las condiciones de voltaje, principalmente la frecuencia está fija, para obtener el resultado. Y, como dice un amigo que trabaja en la industria, que la mejor forma de guardar un secreto industrial es publicarlo. Porque si uno lo publica en una revista, seguro no sirve para nada. Pero, en fin, entonces, por eso lo publicamos, para que vean que esto no sirvió para nada, más que para que la empresa pudiera templar bien sus sierras. Este fue también otro servicio para una empresa que se dedica al temple por medio de inducción. O sea, se calienta, este es un componente tubular que se calienta por inducción y de repente se empezaron a encontrar estas fracturas. Entonces, hubo una reclamación por parte de la empresa que estaba templando para averiguar por qué se estaba fracturando y para ver si el problema era asociado al temple por inducción, o al calentamiento por inducción. Entonces, lo que se hizo fue hacer una serie de análisis por medio de microscopía electrónica de barrido, donde encontramos que había óxido asociado a las grietas, como se puede ver. Pero estas grietas tenían dentro de su interior óxido de alta temperatura. Un óxido que se genera a temperaturas de alrededor de 1.100, 1.200 grados, temperaturas superiores a las que alcanza la pieza cuando se entempla por inducción. Entonces, ahí lo que se dictaminó fue que el componente había sido mal fabricado por el proveedor del acero. Aquí tenemos otro proceso que acabamos de hacer, un servicio que se hizo para una empresa que fabrica componentes automotrices. Resulta que con la política de reducción de peso se quieren aligerar los componentes estructurales, por lo cual se hacen cada vez los componentes más delgados y por aceros de mayor resistencia mecánica. Entonces, encontraron esto en la planta, donde había este tipo de defectos, que se generaban estas grietas, como están aquí arriba a la derecha, y se encontró que esas grietas se generaban y se propagaban sobre una cosa que se parece a una segregación central. O sea, por cuestiones de solidificación del acero, hay una concentración de segregación y esto genera ciertas estructuras más o menos duras. Se quieren estas estructuras para incrementar la resistencia mecánica. Sin embargo, tiene que hacer un balance en qué tan duras son estas partes más resistentes y todo. Pero también una cosa que nos llamó mucho la atención es que este tipo de agrietamiento se presentaba solo en una dirección. De hecho, aquí se puede ver cómo las piezas estas, dobladas en la dirección de laminación, o sea, dobladas sobre la dirección de laminación, en cambio estas en contra de la dirección de laminación. Y aquí no se rompían, la pieza no se fracturaba. Mientras que así, y entonces lo que encontramos fue un análisis por la formación y por el mecanismo de solidificación más la reducción, cómo se estaban generando. Ahorita tenemos un artículo que está siendo revisado por la empresa para que se publique, pero a la empresa le gustó tanto los resultados, el trabajo, que ya me acaban de autorizar que un estudiante de doctorado participe con ellos dentro de su grupo de investigación. Entonces, este estudiante a partir de la próxima semana, que es principios de mayo, se va a incorporar como becario asignado a investigar cómo se comportan los aceros avanzados. Porque actualmente hay una fiebre de fabricación de este tipo de aceros y como hay muchos fabricantes, cada quien lo hace a su gusto de chile, de dulce y de manteca y cada uno tiene ciertas características y otras propiedades. Entonces, lo que se busca es entender qué está pasando para optimizar el proceso. Y entonces, esto que se inició como un servicio, va a terminar en un proyecto en el cual se incorpora un estudiante de doctorado. Entonces, de ahí establecemos que los estudiantes deben participar en proyectos de investigación para obtener su grado. Y entonces, lo que hacemos es tratar de diferenciar el compromiso, la magnitud, el alcance de los proyectos en base al grado que se quiere obtener. Normalmente a los estudiantes de licenciatura les asignamos proyectos cortos, que no duren más de seis meses. Los estudiantes de maestría los involucramos en proyectos que van a durar de 12 a 18 meses. Y a los estudiantes de doctorados los vamos a responsabilizar por el seguimiento de proyectos de más de 24 meses. Yo lo que les digo a los estudiantes, que en México los pobres grados se crearon una vez que se abolió la esclavitud. Y entonces, los estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones que tenían los esclavos anteriormente. Derecho a trabajo y todo esto. Y lo que hacemos con las empresas es siempre establecer el permiso de publicar los resultados. Y es algo que queda siempre desde el principio, qué es lo que se puede publicar y qué no se puede publicar. Recientemente, uno de mis estudiantes se graduó con esta empresa, Cisamex. Y yo realmente lo tuve que felicitar porque pude escribir una tesis de doctorado sin soltar la sopa. Entonces, es el muchacho que obtuvo las ventajas del 50 al 70 por ciento que no se pueden publicar porque ahorita estábamos, bueno, estábamos en negociaciones con una empresa siderúrgica para que fabricara el acero. Pero cuando se nos vino la pandemia, todo se paró. Pero siempre quedamos en que hay que publicar los resultados. Porque a nosotros nos interesa y a la empresa también les interesa. Hay que tener mucho cuidado de evitar que se publique el material que puedas considerarse sensible o tenga un valor comercial o signifique una ventaja competitiva con la empresa. Yo tengo más de 30 años publicando en conjunto con la empresa y no ha habido ni requejas, ni reclamaciones, ni todo. Pero también ahí tienen sus detalles. Entonces, ahorita lo que voy a presentar es una serie de resultados de trabajo. Este proyecto me gusta presentarlo porque era una empresa mediana que yo llamo, yo digo que era un triple onasmo porque era una empresa de judíos que hacían codos en Monterrey. Entonces, esta empresa fabricaba los codos utilizando un centro patrón de calentamiento y lo que nosotros hicimos fue trabajar con ellos metiendo termopares, midiendo las temperaturas, como se puede ver la gráfica de la derecha, pero también analizando el proceso deformado. Y, afortunadamente, desde pequeña empresa pudimos obtener ahorros significativos de combustible que evitaron que la empresa quebrara cuando se tuvo una crisis por el precio del gas natural que es cada tres, cuatro años. Entonces, la empresa no quebró porque ya habíamos modificado el patrón de calentamiento. Y también con esta empresa obtuvimos varios reconocimientos, premios que establecía el gobierno de Nuevo León, el premio al reconocimiento por el mérito tecnológico. Entonces, varias veces nos dieron errores de reconocimientos. Pero lo más interesante es que aquí aparece una chica, esta Margarita Messetti. Entonces, esta chica, al participar en este proyecto y con los reconocimientos, y se le pudo obtener un apoyo especial que evitó que ella saliera de la universidad, abandonara la universidad y terminara el grado. Entonces, esta chica terminó su licenciatura y posteriormente hizo su maestría y está trabajando. Entonces, al trabajar con las empresas, se logran estos apoyos que permiten a los estudiantes cumplir sus objetivos y todo. Ya después hicimos las TES, y las TES es otro proyecto interesante que por aquí fue publicado. El de la TES es un muchacho que hizo su doctorado y los otros, Margarita y Andrés, hicieron la licenciatura y Andrés también hizo su tesis de licenciatura con estos proyectos. He trabajado varios años en conjunto con esta empresa de fabricación de componentes de tronoctrices de aluminio por más de 25 años. Y básicamente lo que tenemos es que se pueden obtener diferentes estructuras, diferentes características, dependiendo de las condiciones de extracción de calor. Entonces, podemos tener estructuras finas, que son las que se requieren para las cabezas de combustión, que se tienen en las cabezas de cilindros, porque de esa forma se tiene alta resistencia mecánica y sobre todo alta difusividad térmica, entonces evita la fatiga térmica. Después tenemos estructuras relativamente medianas que están en las bancadas del monobloc, donde está en condiciones de fatiga por la rotación del cigüeñal y la presión que se genera. Y después en la parte de arriba, justo donde se ensambla la cabeza con el monobloc, también se tienen, esta es la última parte en solidificar, y entonces tiene una estructura gruesa que es susceptible a la falla y al agrietamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar cómo procede la solidificación para obtener buenas características y resultados. El primer proyecto que hicimos fue obtener las condiciones de transferencia de calor que se presentan al momento de que se vacía un aluminio. Entonces, para eso, recurrimos a experimentación en la planta utilizando piezas de alta tecnología, como es un ladrillo, y piezas de baja tecnología, como es esta base de acero, donde pusimos un enfriamiento para forzar un enfriamiento diferencial. Y digo que la pieza de ladrillo era de alta tecnología porque la primera prueba se nos olvidó que la alumina pesa más que la alumina. Entonces, cuando se vació el primer aluminio, se levantó la lingotera esta de alumina, salpicó el aluminio líquido y las mentadas estuvieron al por mayor. Pero ya después aprendimos la segunda prueba, ya la hicimos con termopares y alguien se equivoqué al conectar los termopares y entonces en vez de calentar se enfriaba. Y ya la tercera prueba ya no salió. Y con esta tercera, cuarta, quinta y sexta prueba pudimos determinar la dependencia funcional de los coeficientes de transferencia de calor que se encuentran cuando está solidificando el aluminio en base a las condiciones que se tienen con las herramientas de acero. Y entonces eso nos permite y nos ha permitido o a la empresa le ha permitido desde entonces simular el proceso de solidificación sin tener problemas. Y los resultados también fueron publicados. También trabajamos en el proceso de solidificación viendo cómo cambian las características térmicas, termomecánicas del aluminio según procede la solidificación. Y entonces esto fue un experimento muy interesante que diseñó este estudiante Rubén para poder determinar cómo procede la solidificación y esto lo hacía mediante tubings de acero inoxidable con un termoparacentro, los metía dentro de aluminio y después de cierto tiempo los iba enfriando en agua de tal forma que podíamos bueno, podíamos quien no sabe él podía determinar la frucción que había solidificado y todo esto. También se ha estudiado mucho cuál es el proceso las condiciones de tratamiento térmico entonces uno de los muchachos que estaba haciendo su doctorado desarrolló un reactivo especial para colorar de verde las fases de hierro y determinar cuál era su proporción más fácil y automáticamente y también determinar la secuencia de solidificación que se tienen en las aleaciones dependiendo del contenido de aluminio y de otros aditivos como titanio boro o circonio para modificar y refinar el tamaño de grano y todos estos han sido publicados en diferentes revistas. También evaluamos bueno, evaluó uno de mis alumnos las condiciones de doctorado y para esto lo que se hizo fue maquinar probetas de fatiga aquí de la sección de la bancada y porque aquí esta bancada tiene lo que es una templadera de hierro gris que permite la extracción de calor y entonces la estructura cambia radicalmente aquí como se ve el espaciamiento de entrédito secundario aquí es muy fino porque se enfría rápidamente pero conforme nos desplazamos entonces hay un gradiente de microestructura entonces es interesante ver cuáles son las propiedades entonces recurrió trabajo de microscopía de barrido para determinar las dimensiones del poro cómo crece el poro para determinar en función del defecto inicial que se encuentra cuál va a ser la las fallas determinando de los esfuerzos que se generen y todo eso y a partir de este tipo de información se desarrolló un modelo matemático que nos permitiera predecir las condiciones de fatiga que están aquí abajo en función de las propiedades mecánicas estáticas tensión y ductilidad en función de la estructura y el tamaño de los defectos y entonces aquí pueden ver cómo los puntos experimentales coinciden o bueno perdón las líneas que son las predicciones del modelo coinciden con los valores experimentales del modelo y entonces esto también lo está utilizando la empresa para determinar las condiciones que se requieren para que puedan operar sin fallar los bloques este es interesante este es un proyecto de extracción de calor de los monobloques ¿qué es lo que pasa? resulta que el aluminio no resiste el desgaste y entonces el aluminio se utiliza por su ligereza pero para evitar el desgaste que se presenta por el movimiento del pistón tiene que tener unas camisas de hierro para evitar que se desgasten pero estas camisas de hierro significan una masa térmica y entonces para poder solidificar la pieza se tiene que hacer algo con ellas entonces a esta empresa se les ocurrió darles un recubrimiento con hollín con un oxiacetileno para depositar hollín sobre la superficie de las camisas porque el hollín permite que fluya el aluminio sin que solidifique entonces se hizo este vaciado se hicieron una serie de pruebas metiendo termopares y registrando también aquí un elemento calefactor para calentar el centro y obteniendo un aire forzado para mantener un gradiente térmico y a partir de esto determinar la caída de temperatura que se tiene en la interfase entre el bloque de aluminio y todo esto para obtener esto se fabricaron se vaciaron bloques especiales sin los canales de refrigeración y entonces los primeros que se fabricaron como el ingeniero que estaba encargado de la colada se fue resulta que cuando llegó el de calidad los mandó todos a la chatarra entonces tuvieron que volver a hacer otra y en algún momento se planteó la posibilidad de patentar obtener una patente por este tipo de desarrollo sin embargo la empresa decidió no patentar entonces dijimos bueno vamos a empezar a publicarlo entonces ya con el tiempo publicamos estos resultados en una revista pero antes lo publicamos en un congreso de la sociedad mexicana de fundidores donde se publicaron los resultados y todo esto donde se manejaba lo que era la parte de calentamiento y todo esto la forma en que se obtenían las condiciones de temperatura en el estacionario y a partir de la variación del flujo de calor y todo esto podíamos obtener esta diferencia porque resulta que Chrysler la empresa armadora había reclamado a la empresa NEMAC porque había metido el 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 hollín y entonces estaban pidiendo que justificáramos el uso del hollín y que no afectaba la extracción de calor entonces hicieron este tipo de pruebas aquí se pueden ver toda la variación que hay en función de la temperatura de la de la camisa y como no se ve afectada pero si se ve afectado si se utiliza un polímero o si se utilizan cerámicos pero lo interesante es que todas las empresas en el mundo hacen lo que hoy se llama benchmarking sin embargo ya la primera vez que oí hablar de benchmarking se llamaba hace treinta y tantos años cuarenta años espionaje industrial entonces es como hoy a los que estamos haciendo home office antes nos decían aviadores entonces a los que hacen benchmarking antes les decían espías industriales entonces una empresa francesa hizo benchmarking adquirió un automóvil con un motor fabricado por estos lo cortaron y encontraron que había el hollín se dieron cuenta que no había ninguna patente solicitada entonces lo que hicieron fue solicitar la patente y entonces llegaron después de cierto tiempo con la empresa con una demanda de diez millones de dólares por infringir la patente y les dijeron que si querían volver a utilizar ese hollín dentro de los cilindros tenían que pagar un millón de dólares al año estaban desesperados los de la empresa pero yo les dije pero aquí está publicado aquí está el trabajo todo esto como les digo fue en un congreso de la sociedad mexicana de fundidores en Veracruz donde puse una guarapeta sabrosa pero en fin pero eso antes de la presentación y se hizo cuando se fueron a juicio para ver lo de la lo de la demanda entonces se presentaron los argumentos se presentó el trabajo y entonces el abogado francés dijo no estábamos al tanto de esto y el abogado de los mexicanos dijo pues hicieron una mala búsqueda entonces hay muchos que dicen que se puede guardar el secreto industrial y dice sí pero eso lo pueden guardar las coca colas o los quentucci fried chicken pero si uno no tiene ese poder para guardar un secreto industrial lo mejor es publicarlo total cuál es el problema tú no lo quieres hacer tú no lo quieres patentar que no te lo patente otro para que después tensarte y le tengas que apagar aparte por tu desarrollo pero en fin que otra cosa estos son de las últimas cosas que hemos estado trabajando en conjunto con la empresa es estudiando la difusividad térmica o sea cómo varía la difusividad térmica que está por aquí la lambda porque resulta que todo el mundo habla de la conductividad pero la conductividad depende de la difusividad de la densidad y del calor específico y entonces hay equipos como este que es a través de un de 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 láser de xenón que se mide qué tanto tarda en pasar de una la temperatura de un punto a otro de una pieza delgada y entonces ahí se varía la difusividad térmica entonces lo que se ha hecho es trabajar con estudiantes de maestría y doctorado para evaluar las características y las propiedades de las aleaciones que se espera trabajen en los motores dentro de los próximos diez años porque como dice Volvo que para el dos mil cincuenta ya no haber motores de combustión interna digo sí pero para el dos mil cincuenta todavía hay que comer varios años entonces estamos trabajando en esto procesamiento de acero hemos estado trabajando muchos años con esto entonces esto es es rápido la simulación que se ha hecho para obtener las características y propiedades y como parte de uno de los desarrollos que hicimos hace varios años fue un modelo para simular el enfriamiento entonces este modelo para simular el enfriamiento que tiene de que sale de la línea de laminación antes de ser enrollado lo hemos estado utilizando para predecir las propiedades en los aceros avanzados entonces esta es una herramienta que se desarrolló para una empresa hace varios años trabajaron varios alumnos y actualmente con esa empresa podemos ver cuáles son las condiciones de enfriamiento que están presentando y a partir de ellas poder predecir las propiedades a partir de la composición química y todo tipo de aceros entonces parte de ese tipo de asuntos este fue un proceso interesante el proceso Temcor es un proceso para fabricar varillas entonces lo que se trata es pasar las varillas por un chorro de agua para que se temple la superficie entonces tienen propiedades mecánicas muy buenas y todo esto pero nos falló la tribología porque resulta que las varillas cuando salen de la línea de laminación se frenan en la mesa por fricción y resulta que cuando se les quita el agua se les quita el óxido de alta temperatura que tiene mayor fricción en la mesa y entonces a la hora de enfriarlo y tener las buenas propiedades pues simplemente las varillas no se detienen y como dice otro colega que yo conozco que dice todo mal resultado de la empresa siempre puede ser un buen resultado que se puede publicar de un paper como está por acá entonces al final lo que se hizo fue publicar el paper con los resultados que se tiene en la transformación nunca dijimos que no lo hagan porque si no no van a poder fabricar no van a poder frenar las varillas la única forma de frenar las varillas será reduciendo la producción y eso es pecado virtual en las empresas otra cosa que también hemos hecho es con nuestra empresa Cupron que se dedica a perfilado perdón a extrusión ellos están ahorita entrando a lo que son extrusión de perfiles pesados para vehículos de transporte los vehículos pesados tienen una limitante en el peso total entonces si se puede aligerar el peso del vehículo entonces se puede llevar más carga entonces está trabajando con aluminio y entonces la idea era encontrar las condiciones para tener que se puedan extruir las piezas en base a condiciones de solidificación y homogenización y tener piezas que puedan ser producidas sin tener este tipo de defectos que se generan por reacciones de solidificación presentes en el aluminio en purezas entonces actualmente tengo un estudiante trabajando en la optimización de los lingotes de gran diámetro de esta empresa para poder obtener los perfiles que se están requiriendo este es un trabajo que también hicimos con herramientales entonces resulta que por las demandas de fabricación y de propiedades en las cabezas de combustión entonces se tiene que utilizar un aluminio de muy alta pureza entonces este aluminio de muy alta pureza está como estudiante de posgrado se come el herramental en un tiempo muy corto aquí está un inserto nuevo y así es cuando queda después de cuatro días es decir en doce turnos se come todo el herramental entonces hay que parar hay que rementarlo y todo esto entonces hizo un estudio para ver qué condiciones se diseñó una fábrica de hecho este fue un proyecto bilateral con España con fondo de Conacyt y todo y entonces se diseñaron diferentes materiales como aquí están diferentes aleaciones y resulta que con recubrimientos y todo esto que algunos resultaban muy bien y otros pues no más no y con esto pusimos una serie de insertos fabricados con este material que después de setenta y dos turnos como el viento lo que hizo a Juárez ni lo despintó y entonces lo que se quisimos ver es por qué se fabricaban esto y entonces este resultaba por la composición química del material y la interfase que se genera al reaccionar con el aluminio y también esto ya se publicó en el Journal of Cast Metal Research este fue un torito que nos hincharon en una empresa que fabrica este tipo de componentes en vehículos de carga y de lanatento y todo esto resulta que es una serie de poros muy pequeños que se llaman poros de alfiler o pinholes que se encuentran esporádicamente sobre la superficie pero tienen una característica llegan a limpiarlos con esmeril y pues no se van y los dan otra esmerilada y siguen creciendo y entonces esto fue un trabajo de maestría de uno de mis alumnos que lo que hizo fue estudiar el proceso de soldadura porque resulta que la soldadura está protegido por gas y entonces existe una cierta cantidad una presión de gas un flujo de gas que se tiene que tener que está más o menos en estas cantidades que son 3.46 por 10 metros cúbicos por segundo y resulta que cuando se incrementa el flujo entonces se tiene todo tipo de fenómenos interferencia y se generan este tipo de cavidades entonces esto fue en el microscopio electrónico de barrido corte donde se vio esto y una de las ideas que teníamos era que este muchacho continuara trabajando en dinámica de fluidos para ver cómo se rompía la capa porque resulta que existe la creencia que si el gas es protector mientras más gas protector hay pues mejor de hecho al director al gerente de operación no le gustó nuestros resultados porque nos pregunto y cómo lo puedo evitar pues sigue tu estándar si tu estándar dice que tienes que tener gas de aquí a acá síguelo tú generas estos defectos cuando te brincas por ejemplo este es el máximo permisible y este tipo de poros se generan cuando tienen pues básicamente el doble de lo que se le está poniendo entonces al tener el doble se genera se rompe el líquido y se generan estas cavidades entonces yo quisiera preguntarle si hay alguien algún computólogo de fluidos que quisiera trabajar en este tema porque resulta que el muchacho ya no pudo continuar con su doctorado en esta empresa porque como cortaron los pays pues ya no había motivo para tenerlo entonces lo tuve que colocar en otra empresa haciendo soldadura y está dando muy buenos resultados en esta nueva empresa pero nos quedamos con este tipo de trabajo entonces si hay entre los asistentes algún computólogo de fluidos que quiera trabajar con esto y todo esto para tener siempre una publicación algún paper alguna colaboración de todo tipo de detalle otra cosa bueno este fue otro proyecto esto es una tendencia que se está planteando en la industria de tratamiento del aluminio para tener tratamientos térmicos que tienen que ser lo suficientemente bueno un enfriamiento lo suficientemente rápido para asegurar las propiedades mecánicas pero no tan rápido como para distorsionar o en algunos casos hasta fracturar piezas complejas entonces esto se hizo con una empresa trabajando en enfriamiento por niebla fue su tesis de maestría y los dueños de la planta estaban muy contentos trabajando porque había pay pero cuando se acabó el pay entonces me lo cortaron y a este muchacho le ofrecieron que siguiera trabajando en la empresa pero como el muchacho quería hacer su doctorado entonces lo que tuve que hacer fue colocarlo en otra precisamente en la empresa está Cuprum donde está utilizando estos conceptos de enfriamiento en niebla para obtener mejores propiedades en el aluminio instruido entonces y ya los resultados de estas pruebas que se hicieron se publicaron también en esta revista estos son los resultados de un estudiante Marco que espero que ya defienda rápidamente su tesis de hecho durante Semana Santa le escribí un correo electrónico que le decía como esta como en esta etapa es etapa de resurrección espero que tu tesis resurreje de alguna forma pueda resurgir y la puedas defender y presentar su tesis entonces es un problema que se tiene son flechas que se carburan al vacío se carburan en condiciones normales y después se distorsionan entonces hicieron una serie bueno parte de su tesis de doctorado fue determinar los patrones y el comportamiento desde ponerla para arriba o ponerla para abajo la flecha ver las condiciones diferente tipo de acero si tenía mayor o menor templabilidad y todo esto entonces esta es parte de su tesis doctoral en colaboración con esta empresa Cisamex y esperemos que ya dentro de poco se gradúe y lo podemos decir que ya es otro doctor y este fue un proyecto muy interesante resulta que todo el mundo vemos las torres de transmisión eléctrica estas son de acero acero estructural con ciertas características ciertas propiedades que están a la intemperie y para evitar que las torres que el acero se corroa entonces se recubre con un galvanizado entonces el acero está recubierto por una capa de zinc para evitar la corrosión pero para evitar que las torres están en el campo los rayos solares reboten del zinc que si es metálico se refleja entonces puede provocar incendios se le da un tipo de proceso opacado químico y entonces las torres aparecen de color gris o negro todas feas y surge una cuestión de grado de contaminación visual no en México sino en Estados Unidos en Estados Unidos por ejemplo las empresas conductor encargadas de conducir energía eléctrica tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros de torres torres grises feas que se ven y destacan dentro del paisaje entonces hay una demanda por los encargados de estas líneas de transmisión por tener un tipo de tonalidad que se puede ver en estas imágenes tonalidad del tipo ocre entonces en algún momento tuve una reunión con ellos y me dijeron que ellos estaban enterados empresados en poder generar este tipo de recubrimiento dentro del acero galvanizado y entonces me preguntaron que si le entraba digo si si le entro y me preguntaron y que sabes de esto pues nada y entonces que hace nos pusimos a trabajar y nos pusimos a estudiar tuve mi grupo de de ingenieros jóvenes de doctores jóvenes y pusimos a trabajar y encontramos la forma de tener estos recubrimientos de conversión en laboratorio aquí los tuvimos en laboratorio después pusimos un tipo de planta piloto tuvimos este metro cúbico de una solución especial en la cual se metieron este tipo de piezas de acero galvanizado y este acero galvanizado una vez recubierto tiene sus características y tiene una mayor resistencia a la corrosión que el galvanizado normal y entonces le interesó mucho a la empresa le interesó mucho a los que son los consumidores y justo cuando se nos vino la pandemia estábamos por instalar una planta ya industrial un baño en condiciones industriales para empezar a procesarlos de esto no se ha publicado nada porque estamos esperando que salga alguna patente que estamos reclamando es una patente para tener una como se llama esta es un recubrimiento de conversión en acero galvanizado entonces nada más se presenta se dice el pecado pero no el pecador de lo que se está haciendo y así empezó me preguntan te interesa si pero que sabes nada bueno entonces estudio y estudiamos y lo encontramos y qué comentarios puedo decir al final bueno lo que les he representado yo creo que demuestra la valía de este tipo de colaboración entre industria y universidad hemos publicado muy buenos números de trabajos en revistas científicas y prestigio y arbitraje severo que así como se dice no es tan fácil porque si uno está trabajando con la empresa uno no puede soltar toda la sopa pero desgraciadamente muchas de las revistas no publican si no hay suficiente sopa entonces tenemos que mediar entre qué tanto es conocimiento qué tanto es puede ser protegido o puede ser una ventaja competidora de la empresa y entonces eso nunca se ha publicado una ventaja de tener los estudiantes que participan es que después se integran fácilmente con el trabajo industrial y ya que conocen las condiciones imperantes y después los estudiantes se desquitan porque después me llaman para que trabaje con ellos y me empiezan a negrear y en cuanto se ponen muy perros y empiezan a decirme que no estoy trabajando digo bueno pues cuando ustedes estaban conmigo tampoco trabajaban igual entonces no están fastidiando y lo importante es que también la industria reconoce la capacidad de los estudiantes y les ofrece que se integran a la planta laboral y entonces hemos estado en pláticas con otras instituciones para estrategias simulares ya para terminar entonces nada más les quiero presentar un pequeño video una pequeña animación de lo que es el riesgo del trabajo experimental entonces por eso precisamente yo tengo estudiantes y doctores jóvenes para que ellos hagan el estudiante experimental esta animación la hizo mi hija y se inspiró en mi dice perfecto entonces ya con esto termino ay sí y entonces ahí está mi tarjeta de presentación entonces pues se las dejo preguntas comentarios objeciones pues objete usted con esto termino muchas gracias Rafael muchas gracias por la presentación es una trayectoria muy impresionante de colaboración con la industria espero que todos los asistentes han disfrutado enormemente como fue el caso quisiera en este momento pues abrir el piso a preguntas de los participantes tanto los que están participando a través de esta plataforma de Zoom como los que nos acompañan a través de las otras plataformas de la academia de la YouTube no sé si hubiera alguna pregunta sí existen tres preguntas por parte del chat de YouTube Alejandra si las puedes presentar bueno Víctor Hugo Musiño lo felicita por su conferencia y dice mi pregunta es referente al liderazgo dado que ejercer el liderazgo espontáneo y esporádico no es suficiente ¿qué hace falta para implementar programas de innovación? ¿qué se podría hacer? ¡ay! para empezar quitar este gobierno pero en fin no lo debo decir no lo que estamos haciendo es empujando nosotros llevamos más de 30 años este programa de posgrado al que yo estoy involucrado se origina en 1986 en 1986 yo estaba en la UNAM estaba de pobrezor ahí en la facultad de ingeniería y muy a gusto pero de repente llegaron de la empresa siderúrgica ILSA que decían ojalá ya haga lámina pero sea en puro mugrero y me contrataron en ILSA entonces este programa de posgrado fue creado por demanda de las empresas entonces las mismas empresas solicitaron a la universidad la creación de un programa donde se generara conocimiento tecnológico y sobre todo la formación de recursos humanos de alta nivel entonces ahí se generaron los los primeros estudios las primeras tesis y no sé a la fecha cuántos graduados tenemos si serán 200 graduados yo tengo más de 30 graduados y de ellos más de la mitad bueno más de 30 grados de doctorado y 70 maestros y más de la mitad de ellos han trabajado en proyectos directos con la industria entonces lo que hay que hacer es empujar la pared y seguir empujando y seguir empujando sí nos pegó muy fuerte los cambios de política científica como les dije cuando se cancela el PEI llegaron conmigo dos estudiantes de doctorado que estaban empezando sus proyectos y dijeron que la empresa estaban muy contentos trabajando con ellos ya les ofrecían el trabajo en la empresa pero no quisieran el doctorado y pues ellos lo que querían es el doctorado entonces yo lo que he tenido que hacer es buscar lugares en las nuevas empresas y simplemente bajando las aspiraciones económicas tanto mías como de la universidad entonces les pido que apoyen a los estudiantes y que si se requieren hacer estudios pues los estudios se los hagamos nosotros por ejemplo un estudiante está haciendo pruebas de soldadura soldadura en acero galvanizado porque esa es otra los aceros por protegerlos contra la corrosión se galvanizan y después hay que soldarlos pero resulta que el zinc se volatiliza se volatiliza y entonces quedan poros dentro de la soldadura entonces la tesis doctoral de este muchacho es encontrar las condiciones de soldadura para que no se generen los poros pero después hay que analizarlas y caracterizarlas entonces yo les digo a las empresas oye tú tienes que analizar y caracterizarlo déjame a mí que yo te la caracterice entonces es como negocio con las empresas no les cobro por la asesoría del estudiante pero si les cobramos por servicios de caracterización por servicios de análisis por servicios metalográficos por ejemplo les platicaba de los aceros avanzados de alta resistencia entonces eso surge de un servicio se facturaron se hicieron las pruebas se hicieron análisis se cobró todos muy contentos y felices la universidad se lleva una parte mis colaboradores se llevan otra parte pero ahorita que empieza un estudiante a trabajar con ellos yo no le puedo cobrar a la empresa un overhead por lo que está haciendo el estudiante pero si le digo a las empresas oye tú vas a necesitar caracterizar estudiar analizar y todo esto entonces te da lo mismo que yo haga que mi grupo de investigación haga esa caracterización que la haga un laboratorio externo entonces simplemente contrátame a mí para hacer ese tipo entonces cómo estamos negociando también al muchacho que estaba haciendo el enfriamiento este tuvo que dejar el puesto que le ofrecían o sea le ofrecían el puesto para que se quedara en la empresa trabajado encargado de todo el desarrollo de tecnología de enfriamiento y todo yo quiero hacer el doctorado entonces lo coloqué en otra empresa en Cuprum y entonces él ahorita está desarrollando las condiciones operativas de proceso para asegurar las propiedades de la nueva serie de aleaciones que están fabricando porque tienen que ser diferentes materiales y entonces les digo a los de la empresa esto lo tienes que caracterizar tienes que hacer análisis yo te lo saco entonces es como nos estamos negociando entonces es lo que se puede hacer desgraciadamente los PACE fueron muy buenos con los PACE nuestro grupo de investigación y nuestra institución fue muy afortunado o sea tuvimos muchos proyectos tuvimos mucho financiamiento y yo digo desgraciadamente que cuando éramos pobres éramos felices porque una vez que empezó a entrar dinero y dinero nos empezamos a pelear todos pero en fin entonces hay que buscar eso el liderazgo se hace con el ejemplo se hace empujando como les digo acabo de contestar un Whatsapp de una empresa que quiere trabajar en aluminio de alta presión yo he trabajado en aluminio de alta presión un poco en aluminio de alta presión pero conozco al super especialista en aluminio de alta presión en México que fue uno de mis primeros alumnos y ahorita se acaba de jubilar entonces yo puedo establecer un contacto con esta empresa oye que él te asesore y ya los servicios de laboratorio te los hago yo es como se es como se negocia a través de tener este tipo de reuniones y pláticas no sé si contesté o nada más revolví más la otra y muchas gracias muchas gracias por Víctor extraordinario amigo compañero de hace muchos alcoholes Alejandro la siguiente por favor bien el maestro Leopoldo González pues tenía esta misma pregunta no sé si quiere agregar algo en torno a los gastos de equipamiento de mantenimiento o de modernización de los equipos cuáles son las fuentes de financiamiento bueno ahorita como les digo afortunadamente a partir de los PACE y otro tipo de financiamiento nos pudimos ocupar en el laboratorio para tener una capacidad de análisis y caracterización de materiales y todo esto pero se nos viene el mantenimiento ¿no? por ejemplo tenemos básicamente agua bendito y veladoras por todas partes para que no nos falle el equipo porque una vez que nos falle el equipo entonces hay que pagar por las por las pólizas y yo he negociado o negocio con mi facultad para que la facultad pague la mitad de las pólizas de mantenimiento sin embargo yo como cabeza de grupo me encargo de a partir de los fondos que obtengo con las empresas pago la otra mitad y al menos este año no me ha fallado de hecho tengo una reunión próxima con la persona que lleva las cuentas porque necesito saber qué tanto tenemos de fondos disponibles como participación para para mis minions que hacen las análisis las caracterizaciones que se que pierden la vista en los microscopios y después qué tanto tenemos que dejar de guardadito para pagar la póliza por microscopio de barrido por el software y todo tipo de cosas así es como manejamos desgraciadamente no se ve posibilidad de que haya ningún tipo de apoyo extraordinario como para tener y soportar nuevo equipamiento entonces vamos a estar rascándonos con las uñas como les mencioné los números del gasto que se tiene en investigación y desarrollo es cada vez más bajo entonces cada vez va a haber menos hay que talonear listo muchas gracias doctor Colas si el doctor Guillermo Aguirre responda pues lo felicita por los interesantes ejemplos y la magnífica conferencia y la pregunta considera que este enfoque de vinculación con la industria podría convertirse en un manual o un procedimiento estandarizado no sé qué tanto pudiera ser un manual porque desgraciadamente la tecnología y el procedimiento o la metodología que utilizamos es que según el sapo es la pedrada o sea dependiendo de lo que se esté planteando son las necesidades de estudio y desarrollo que se tienen que aplicar o sea lo que es fundamental es no tenerle miedo a la investigación tener acceso a base de datos tener acceso a bibliografía y pero sobre todo tener gente joven que quiera trabajar y que quiera participar en los proyectos en cierta forma los profesores más viejos somos como vampiros que les chupamos la energía a los estudiantes jóvenes que vienen a trabajar con nosotros y así nos mantenemos más o menos activos pero para tener un estándar y un manual sería complicado porque tendría que tenerse por ejemplo un estándar para por ejemplo ya existen estándares para lo que son caracterización medición de propiedades y todo esto pero ya para ensamblarlo como proceso sería muy complicado porque cada proyecto tiene sus particularidades por ejemplo lo que hicimos con la simulación para para lo que es la la sierra cinta pues es diferente a la simulación que hicimos para el enfriamiento de la lámina cuando sale y después esa simulación la utilizamos para ver cómo se comportan los aceros avanzados que nos dan las propiedades que se desean ya no sé pero podemos platicar y echarnos unos tequilitas muy bien gracias doctor no sé Cecilia Martín del Campo creo que tienes una pregunta bueno antes que nada pues felicitar al doctor Rafael Colás por su excelente trayectoria y se me hace una manera ejemplar de esa vinculación de la universidad de las capacidades de la universidad y todas las posibilidades de aprovechar el conocimiento que están adquiriendo los alumnos en sus maestrías y en sus doctorados para participar en proyectos reales y una preocupación que yo he tenido es que en México muchos investigadores se han enfocado en hacer publicaciones tal vez porque acá en México no podemos llevar a la práctica lo que se ha publicado y siento que es como exportar el conocimiento darlo a conocer en países donde sí tienen capacidad de invertir y de aprovechar esos conocimientos que salen en las publicaciones y convertirlos en realidades entonces ¿cómo evitar eso? porque yo creo que sí sucede no tengo números cifras como para decir qué tanto ha sucedido pero yo veo muchas publicaciones de mexicanos y veo poca ejecución de proyectos reales acá en México esa es una preocupación que tengo ¿cómo hacerle para evitarlo? Yo no sé cómo hacerlo porque yo publico mucho yo tengo más de 200 ya cerca de 200 publicaciones y muchas de estas publicaciones están relacionadas con este tipo de proyectos o sea la publicación es buena ¿sí? pero comentaba tenemos que saber cómo publicar les comentaba ah chihuahua me está fallando el internet ¿todavía me oyen? sí ¿todavía me oyen? ok si lo que pasa es que salió que tenía problemas de internet no entonces yo tengo cerca de 200 publicaciones 200 artículos en revistas de prestigio bla 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 todo ese tipo de cosas entonces yo publico y publico mucho de hecho en algún momento me tocó presidir la comisión transexual de tecnología del SNI y una de las críticas de mis colegas es que yo no tengo ni desarrollos tecnológicos ni patentes tengo lo que pasa es que he trabajado con empresas y que les he dicho oye esto se puede patentar pero no nos interesa pero si lo patentas es mío entonces que diablos lo va a pagar pues no pero si lo que hemos hecho es un desarrollo continuo y aplicación del conocimiento y si publicamos lo que puede ser dominio lo que es ciencia y sirve a nosotros nos sirve porque a partir de estas publicaciones empezamos a tener un reconocimiento empezamos a tener una participación y te empiezas a meter y a involucrar en otros grupos como digo estoy en varias comisiones ahorita se está organizando un grupo muy interesante para lo que son herramientales es una de las carencias muy fuerte en México o sea no tenemos suficientes herramientales y por ejemplo los aceros avanzados que están generando son extremadamente resistentes y eso provoca falla acelerada de herramientales entonces a partir de estas publicaciones de estos trabajos a mí me están invitando a participar grupos de diferentes países que tienen esta problemática pero te invitan porque sabes que puedes aportar entonces a mí lo que me preocupa es no que se publique en revistas científicas sino que se limiten a publicaciones del corte académico la mayoría de mis publicaciones han sido sobre los desarrollos tecnológicos y mi participación ha sido por las publicaciones ahora ¿cuál es el problema con esto? que las revistas donde yo publico no son ni nature ni science sino son international metal casting o iron steel international o algo por el estilo que tienen menos impacto pero se revisan se leen y se tiene el conocimiento pero lo que tenemos que hacer es incorporar a los estudiantes que haya ese tipo de participaciones y que empiecen a hacer sus pininos yo digo es bueno publicar si es bueno publicar porque eso quiere decir que estamos dentro de temas actuales hace algunos años me invitaron de una universidad en Chile donde una de las cuestiones que tenían es que como me aseguraba que mi grupo de investigación estaba al día publicando porque porque si tú estás publicando y pasas por un arbitraje de lo que estás haciendo quiere decir que estás al día porque las revistas no van a publicar algo que no sea reciente entonces ese tipo de detalle entonces eso también y también al publicar tienes un cierto tipo de rebote un eco porque muchas veces una de las carencias que tenemos es que nuestro núcleo de investigador es limitado tenemos un especialista aquí y otro especialista quien sabe todo esto mientras que los países más desarrollados tienen cinco o seis investigadores que pueden platicar y pueden discutir entonces a partir de estas publicaciones puedes tener un eco y ver que lo que estás haciendo tiene sentido yo al contrario yo publico y de hecho ahorita estoy descubriendo tres papers al mismo tiempo y todo pero ahí estamos lo importante es trabajar lo importante es trabajar gracias muy amable Alejandra tenemos más preguntas sí un par de preguntas Gabriel Calleros le pregunta en su opinión existe un mecanismo para alentar la investigación y desarrollo en la industria privada sí hubo con los PACE se activó al menos en el área hubo mucho interés por las empresas para tener un apoyo y tener un financiamiento y a partir de programas que tenía antes con ASIC también había interés el problema el problema es como todo si ninguna empresa en el mundo está dispuesta a pagar el precio real de la investigación aquí viene el caso el gobierno de Estados Unidos cuando Obama extendió un apoyo hacia financiamiento a las empresas para que trabajaran con los laboratorios nacionales esta empresa NEMAC no me invitaron porque este fue un proyecto que genera Chrysler de Estados Unidos para trabajar con el laboratorio nacional Argon para estudiar las propiedades y características de las aleaciones de aluminio que se veían en los motores de combustión interna para el año 2030 2040 entonces Chrysler tenía necesidad de saber cómo se iban a desarrollar esos motores invitan NEMAC y lo que hace el gobierno es del gobierno a través del departamento del transporte le da un millón de dólares al laboratorio nacional Argon y le dice este millón de dólares es para ti laboratorio Argon pero tienes que hacer la investigación que te va a dictar Chrysler y sus proveedores y todo esto el departamento de energía le dio un millón de dólares a otro laboratorio nacional para que la empresa Arcel perdón si Arcel no perdón fue otra empresa siderúrgica para que la empresa Nucor desarrollara la y optimizara las condiciones de solidificación durante colada continua entonces era un millón de dólares que se daba a los investigadores al laboratorio nacional para que estudiaran el problema que tiene la industria no era dinero a la industria era dinero para hacer lo que se requería para mejorar las condiciones de operación para mejorar las propiedades y características eso es incentivar la investigación y eso desgraciadamente nunca lo hemos tenido en el país pero te digo esta empresa Chrysler o Nucor nunca hubieran metido el millón de dólares para investigarlo entonces es el problema que tenemos si no hay un financiamiento un apoyo que le permita a la empresa aprovechar sus insumos no vamos a avanzar entonces los PAYS funcionaron desgraciadamente hubo muchas trampas pero lo que hizo el Conacyt al desaparecer los PAYS es como un capitán de barco que el barco está plagada de ratas y entonces para matar las ratas pues hunde el barco y se murieron todas las ratas perfecto otra pregunta si muchas gracias bueno Jorge Gutiérrez de Velasco lo felicita por estrechar la vinculación y utilidad del trabajo universitario con la industria mediante su trabajo de investigación aplicada pregunta para las instituciones de educación superior y desde nuestro país que políticas o normatividad institucional debieran construirse modificarse para promover un trabajo de vinculación como el suyo hace unos años me invitaron a dar este tipo de conferencias en el Politécnico Nacional y resulta yo yo lo que hago es yo negocio los proyectos y todo esto y demás y yo sigo la 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 filosofía que más vale pedir perdón que pedir permiso entonces muchas veces yo me embarco para trabajar con los proyectos y todo eso con las empresas todo esto y ya después yo negocio lo que es el pago de la factura y si hay derechos ya vemos los derechos muchas veces no hay derechos no o sea es uno de los problemas que tenemos muy fuertes no que los abogados de las de las universidades de repente se dieron cuenta que existe la innovación existen las patentes y entonces a mí me ha tocado bueno una vez tuve un proyecto con una empresa y resultó que llega con la empresa hago el proyecto entrego los resultados y todo esto y mi contraparte me dice oye pero no te puedo pagar lo que hiciste si no tenemos el convenio firmado yo le digo mira ya le dediqué más tiempo a discutir con los abogados de mi universidad de lo que le dediqué a sacar tu proyecto no me pagues pero nada más no me vuelvas a llamar si necesitas que yo te haga un proyecto que esté avalado por los abogados entonces lo primero es eliminar a todos los abogados o si hay que juntarlos los juntamos en un cuartito les echamos llave nada más les dejamos una rejilla para pagarles sus platos de comida y no salen hasta que se ponen de acuerdo como hacían en el medievo eso es lo que hay que hacer pero después tenemos de instituciones a instituciones cuando yo digo esto los del politécnico inmediatamente se levantan porque desgraciadamente el politécnico los tecnológicos nacionales el SINBESTAR ellos tienen otra normatividad ellos son funcionarios y entonces ellos no se pueden salir de la normativa que implica me decía una persona si yo hago un proyecto con una empresa resulta que yo como investigador tengo que hacer un convenio con la empresa y tengo que hacer otro convenio con mi institución y la institución tiene que hacer otro convenio con la empresa entonces por cada proyecto habría que hacer tres convenios afortunadamente yo estoy en una universidad autónoma y entonces eso nos permite un mayor margen de maniobra pero lo que pasa es que de repente a la hora de ver los asegunes y ver el futuro está como la pobre que llevaba el cántaro de leche y que iba a vender la leche y con la leche iba a comprar unos pollitos y los pollitos iban a crecer e iban a comprar una cerda y por estar soñando esto se le cae el cántaro con la leche eso pasa cuando empezamos a hablar con los abogados si vemos la propiedad intelectual los derechos adquiridos y todo ese tipo de detalle con este proyecto de CISAMEX que tenemos no lo hemos continuado porque estábamos a la espera de hablar con la empresa siderúrgica de tener un acuerdo porque tenemos ahorita las bases para tener este nuevo proceso necesitamos que alguien lo fabrique entonces esta empresa tiene que participar y la empresa y todo y a ver si se llega a tener algo si pasados cinco años no se obtiene ningún desarrollo lo público y a la goma pero en fin hay que mantener el SNI y el otro de los colores pues estamos esperando que salga la patente y cuando salga la patente salen dos o tres papers ya está pero entonces ese es el detalle tenemos que ser flexibles tenemos que ser dinámicos hay que ser proactivos ¿ok? otra pregunta listo doctor únicamente distintas felicitaciones de los asistentes por su brillante trayectoria y pues dejo la palabra al doctor Luis Álvarez Casa yo tendría una última pregunta que tiene que ver con recomendaciones en dos sentidos una primero a nivel de políticas públicas al estado y otra es a nivel de las empresas ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías genéricamente para mejorar esta vinculación? yo lo 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 planteé desde hace varios años es incentivar por ejemplo los proyectos los programas tipo pay tiene que haber algo de dinero que se tiene que aportar a las empresas entonces eso sería pero eso ahorita actualmente es algo que está prohibido y vetado totalmente por la la ideología imperante dentro del gobierno entonces ¿cómo cómo contrarrestar la crítica de que no fueron útiles porque tú has dado muchos ejemplos es que yo recuerdo cuando estaba Memo estuvo en Conacyt y todo eso ellos tenían toda una serie de ejemplos de desarrollos de proyectos no sé si fue Memo que nos practicaba de un proyecto que se generó en Oaxaca que era para capturar chapulines y a los chapulines asarlos y después esos exportarlos para Corea y entonces a partir de la colecta de los chapulines que los asaban los ponían chilito y limón y los exportaban a Corea vivía el pueblo y ese fue a través de un dinero que metió Conacyt ese es un ejemplo brillante entonces ha habido muchos ejemplos pero como dicen pues a palabras húmedas oídos impermeables o sea y no hay peor diálogo no hay más peor ciego que el que no quiere ver entonces hay resultados y desgraciadamente ahorita la ideología dominante es que todo lo que se hizo ese fue dinero tirado a la basura de hecho Conacyt me parece que quería meter una demanda muy fuerte contra Volkswagen porque supuestamente les habían dado mucho dinero y no había servido para nada sin embargo Volkswagen es el principal empleador de Puebla y si Volkswagen se va Puebla cae económicamente entonces este tipo de asuntos entonces eso es algo que el gobierno desgraciadamente no sé cómo le vamos a hacer y todo por eso decía una de las opciones es ya cumplí mis metas ya tengo mis números ya me puedo jubilar me voy a jubilar me quedo en la casa y entonces mi mujer me pone en friega a trabajar en otras cosas entonces no me jubilo pero no veo que tampoco yo no siento que haya una réplica ni haya un interés de escuchar por parte de Conacyt oye y del otro lado del lado de las empresas el lado de las empresas yo no no yo no tengo problema es tocar puertas es tocar tocar puertas es yo he platicado mucho con varios de los académicos que dicen ah no yo no trabajo con las empresas porque ellos ganan mucho dinero y me van a pagar una bicoca pero las empresas si tú les planteas un proyecto que sea de interés que haya desarrollo que haya beneficios las empresas te lo compran si le pasa que hay críticas a muchas empresas como que no reconocen el valor de la investigación yo veo que en tu caso eso no es cierto ese es como el comentario que en general se oye no y bueno lo que pasa yo ya llevo muchos años en estos y más de una vez me cerraron como se dice por ahí de mejores congales me han corrido más de una empresa me ha cerrado yo he estado en varias empresas donde me piden estudiantes que trabajen como capataces y ahí están y que los tengan ahí y que hagan esto y luego espérate 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 tú no quieres un estudiante tú quieres un capataz págale al capataz que haga el trabajo nosotros necesitamos tener un trabajo creativo un trabajo de ingeniería un trabajo de desarrollo y la única forma es discutiendo platicando reuniéndose antes de la pandemia yo estaba prácticamente metido en cuatro o cinco clústeres industriales que hay platicando y todo esto por eso es que mis estudiantes me dicen que yo soy profesor visitante porque nunca estaba en mi oficina y ahora con la pandemia pero entonces tenemos que salir tenemos que mostrar los ejemplos no y tenemos que ver qué se puede hacer y todo esto pero pues ahí es el problema es que muchos más que industriales o empresarios son abarroteros ellos quieren ganar y tienen la ley del tres por ciento no que nada más ganan el tres por ciento lo que les cuenta uno lo venden a tres así es como decía el gallego pero en fin entonces es convencerlos es trabajar es ver ver que se pueden hacer las cosas muy bien perfecto ok pues gracias Rafael una charla muy interesante muy constructiva y muy en el sentido de lo que debería ocurrir con mucho mayor frecuencia en nuestro país entre el trabajo de las universidades y el trabajo de la industria creo que es un ejemplo muy motivante para todas las personas que asistieron y más afortunadamente entre todos los foros una asistencia muy alta tuvimos más de trescientos participantes en todos los foros entonces nos da mucho gusto que haya sido exitosa tu charla y bueno a todas las personas que nos acompañaron por algunas de las vías de comunicación les quiero agradecer su presencia y a ti Rafael en especial tu charla y a la comisión de ingeniería mecánica y mecatrónica y su labor de organización de esta conferencia muchas gracias sí perdón y nada más ahí están mis correos electrónicos si van a utilizar uno utilicen mejor el de hasta abajo porque los otros institucionales los tengo que poner pero en fin sin comentar entonces si quieren contactarme abiertas pues muy bien pues muchas gracias Rafael y pues felicidades gracias 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 buenas noches a todos hasta la próxima próximo martes los esperamos en los martes de la academia de ingeniería buenas noches buenas gracias gracias hasta luego hasta luego compartido gracias gracias Rafa estupenda charla bueno ahí después me desquito contigo porque tú eres el presidente no gracias muchas felicidades por su trayectoria muy bien Rafa sale muy útil para el documento estratégico muy muy útil gracias me despido también porque si no van a seguirlo y todo y después quédate todo lo que quieras no pues les cobro una feria yo te iba a cobrar por la renta del Zoom pero no ya me voy ya me fui ya me fui ya me fui no ya me fui decirle que le voy a cobrar nos vemos que le voy a cobrar